En directo desde Murcia, duzentésimo decimocuarto día seguido de protesta en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos del paso del corredor del Mediterráneo por el casco urbano. Un tren de mercancías que entre otro tipo de mercancías transporta mercancías peligrosas. La gente no quiere quedarse encerrada en su barrio, no quiere muro, la gente no quiere celebrar la caída del muro de Berlín que el próximo año cumple 30 años, trigésimo aniversario con un muro de la vergüenza en su barrio. La gente quiere circular libremente, cruzar la calle, ir al otro lado de la calle. Tanto están pidiendo, tanto está pidiendo la gente. Nos encontramos hoy de marcha. Vienen desde las vías, como siempre la concentración comienza a las ocho y ahora nos encontramos en la plaza de la Universidad, en la plaza de la Merced. Pidiendo la dimisión del delegado del gobierno, la gente, y diciendo que basta ya de represión. Más de siete meses de protestas. Más de siete meses de protestas. Y aquí hoy de marcha por esta plaza de la Universidad, en este momento, de regreso hacia las vías, para mostrarle a la gente, para mostrarle a la gente el muro que están poniendo. El muro que están poniendo. Ahora, os doy la bienvenida, os saludo. Tremendo, ¿eh? Son 214 días. Esto es una barbaridad. Esto es una cosa agotadora. Saludos sales a Antonio, Beni, Fran, Rosa, desde Barcelona, Quevedo, Carmen, José Luis, Fina. Fina, Fina, estás aquí desde el comienzo, pero estás aquí también, estás en la marcha, comenta, Fina. Mar, Isabel, Isa, Félix. Madre mía, esto es agotador, ¿eh? Esto es... Esto es terrible. 214 días seguidos, ¿eh? 214 días seguidos. Y el puñetero muro, ahí construyéndolo, a toda prisa. Bueno, ahora estamos, estamos en este momento, viernes, viernes noche. Estamos en la zona de marcha, en una de las zonas de marcha, en Murcia. Aquí ahora, pues, todo esto está lleno de pubs, a un lado, al otro lado. Entonces, la zona de marcha de Murcia. Y aquí tenemos a toda la gente, a los vecinos, a las vecinas, dejando claro, diciéndole al resto de la gente que le están poniendo un puñetero muro en su ciudad. Están ahí de juerga. Que es compatible la juerga con la lucha. Pero te están poniendo un muro, te están partiendo la ciudad en dos. Los cuyóns, te están partiendo la ciudad en dos. ¿Cómo responde? Pues hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay gente bastante confiada. Gente ingenua. Gente abducida por los mensajes de la prensa. Un poco de todo. Nos falta conciencia social, ¿no? Se tiende a criminalizar al que protesta. En lugar de pensar, si protesta, será por algo, ¿no? Tendrán otra cosa que hacer, que estar aquí. Y ahora, pues, sé que lástima tendría que estar toda Murcia con vosotros. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Ahora, que no descienda el Real Murcia, ¿eh? Que como vaya a descender porque tiene deudas, sale toda la gente a la calle, ¿no? Ojo, que el día 30 de septiembre hubo más de 50.000 personas en la calle. Si es que la gente responder también responde. Pero este esfuerzo, este sacrificio continuado, debería ser que menos que compartido por más personas, ¿eh? Debería ser compartido con más personas. Y no estar solamente para el pan y el circo. E insisto, que no culpo a la gente. Solamente hago autocrítica. Que las personas hagamos autocrítica. No les culpo, no les culpo. Pero puede ser autocrítica. Decir, hostias, ¿qué está pasando ahí, no? Para que la gente esté ahí. ¡Legó! 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 Esto lo transmisiones en directo, en Facebook, todo lo que pasa en Murcia, y luego también un canal en YouTube. ¿De qué es la manifestación? Pues que están partiendo en Murcia en dos. Y está ya a punto... ¿El suderramiento? Sí, bueno, el suderramiento. El pedazo de muro que van a poner, que luego cuando hagan secuestro exprés en el norte y lo lleven al sur, nos vamos a reír todos. Tiempo al tiempo. Pasa en otras ciudades. O sea, no somos conscientes, no somos conscientes de lo que es tener un gueto en plena, en plena, pero en plena ciudad. Bueno, pero escaleras, que si las ves de manera chapucera, porque por debajo hay una acequia. Por debajo hay agujeros, ¿sabes? Unas escaleras hechas a modo Lego, atornillando, o sea, es muy peligroso. Es decir, no sabemos ahí a quién le va a pasar algo. Los operarios, por las imágenes de los vecinos, cuando suben con las escaleras, gran parte del pie está fuera del escalón. O sea, a ver cómo se sube ahí con un pie grande o con tacones. O sea, lo que está haciendo ahí es una cosa terrible. Es algo terrible. ¿Queréis salir y comentar algo? Porque yo respeto la intimidad y no... ¿Eh? No, pero digo, si queréis salir o comentar algo. Ah, no, gracias. ¿No os queréis decir nada? No, gracias. ¿Vuestro nombre? Paula. ¿Paula? Y Paula. Oye, pues pasarlo bien y al menos lo que se puede hacer es compartir esto, ¿sabes? Compartirlo en redes, porque hasta que no se ve la desgracia no actuamos. Pero luego nos pensamos, ¿y qué se podía haber hecho antes? Cuyón, pues se podía haber hecho esto, ¿sabes? Se podía haber compartido, haber, ser un grupo de presión para los corruptos, ¿sabes? Porque tanta gente, llevamos, llevamos la gente 214 días seguidos, ¿eh? 214 días seguidos de protesta, lo que pasa es que no siempre viene al centro, pero 214. Nochebuena, Reyes, todos los días que imaginéis. Una amiga así que va a la vida de Salamía. Claro, es que tanta gente, tanto tiempo, no puedo estar tan equivocada, ¿sabes? En cambio luego los corruptos, pues, iban más de 40.000 euros en multas. Hay una multa, que lo podéis ver en YouTube, el número 177. Paco comenta que en la multa, y se ve, se lee, que indicaba que lanzaba las cáscaras, etcétera, de Pipas, desafiadamente. Cuyón, ¿sabes? Bueno, voy para allá, Paulas. Pasadlo bien. Y oye, hacer activismo dentro de eso, y decir, hostia, estamos aquí, pero un gesto, o sea, un compartir, un, ¿sabes? También se requiere. Ser los community managers en contra del muro. ¿Vale? Venga, hasta luego. Bueno, se nos va la gente, ya digo, estamos en zona de marcha, y aquí, pues, nos paran gente joven, y les estamos diciendo lo de qué puñetas está pasando, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sabéis que estamos poniendo un muro en Murcia? Están partiendo la ciudad en dos. ¿Por qué? ¿Por lo del tren? El tren. Bueno, la excusa es que quieren traer un tren de alta velocidad, pero ya estaba en el proyecto que iba a venir por abajo, pero lo quieren traer para antes de las elecciones, ¿sabes? También habrá, a lo mejor, contratos con empresas que tengan que cerrar, y cosillas que haya que cobrar, y, ¿sabes? Ya, pero yo creo que está bien lo de que pongan un tren de alta velocidad en Murcia, ¿no? Pero, ¿tú ves normal que el año que viene se cumplan 30 años de la caída del muro de Berlín y que lo vayamos a celebrar con un muro en Murcia? A ver, pero no podemos comparar el muro de Berlín con un muro que vamos a poner con un propósito mucho mejor, o sea, quiero decir... Ah, bueno, si el propósito es bueno, se le ponen muros. No, pero me refiero, ¿qué problema nos va a poder traer a nosotros el muro? En cambio, el tren de alta velocidad, aparte, va a traer mucho más trabajo. Mira, esa pregunta, esa pregunta, me quedo con esa pregunta. Exacto, ¿qué problema nos puede traer eso? Es lo que yo no sé. ¿Tú qué...? Tú... Vale, no, no, pero... ¿Te puedo sacar para...? Sí, venga. A ver, luego nos vamos con la gente, ¿eh?, que estará por allá, pero vamos a hablar... ¿Tu nombre? Lucía. Lucía, a ver, esto es en directo, estamos en Periscope en directo, luego en YouTube, estamos en el lado norte, ¿vale?, de la ciudad, y la gente se está yendo hacia el sur. Lucía se pregunta qué problemas puede traer un muro en la ciudad. Vamos a pensar, ¿qué problemas crees tú que puede traer? No tengo ni idea, la verdad, precisamente por eso te lo he preguntado, pero no sé, he visto que hay mucha gente en contra, pero no entiendo el por qué, si esto precisamente va a traer trabajo, y además pienso que va a ser mucho mejor para Murcia, no tener que irse a Madrid y tardar seis horas. ¿Tú has ido a la zona donde están construyendo el muro? No, no sé dónde es. Vale. Es que es importante, porque, claro, ojos que no ven, gente que no siente. Claro, mira, están construyendo el muro, y la única opción para cruzar va a ser una pasarela que está construida sobre una acequia. Esa pasarela es muy insegura, es muy insegura. Tiene muchísimos escalones. No es lo mismo cruzar la calle, que son doce pasos, que cruzar cientos de escalones. No es lo mismo cruzar doce pasos que dar una vuelta de varios kilómetros para cruzar el muro, porque cierran varios pasos a nivel, no cierran solamente uno, cierran varios pasos. ¿Pero quién exactamente está promoviendo todo esto, lo del muro, quiero decir? ¿Y por qué es necesaria la construcción del muro para...? Bueno, en el 2006 estaba publicado en la Policía Oficial de la región de Murcia, que el tren iba a llegar por debajo. Había un proyecto de construcción de 1.400 viviendas, un hotel, un rascacielos y un gran boulevard, una gran avenida. Y la gente compró allí sus viviendas. Y ahora el asunto es ese. Si estaba aprobado de que el tren viniese por abajo, si estaba aprobado eso, ¿por qué ahora lo traen por arriba? Ese es el asunto. Entonces, parece ser que lo que quieren es, porque hay elecciones el próximo año, y, bueno, pues le puede ser... Pero elecciones autonómicas. Claro. Entonces, eso les puede suponer una buena ventana, ¿sabes? Sí, bueno. Yo entiendo que esto tendrá... Habrá gente que se contradiga con esto, pero no sé, supongo que si lo hacen, tampoco puede traer tanto... No creo que traiga tantos problemas. No sé, habrá gente que está a favor y gente en contra, como en todos los debates, pero... No sé, habrá que verlo. Tú... Es una decisión que se debería tomar entre toda la población, yo pienso. No se debería de tomar así a la ligera algo tan importante, porque la verdad es que yo no estaba informada de todo esto, pero sabía que estaba el debate y tal, pero vamos, ¿qué me refiero? Supongo que esto debería de elegirse entre varias personas y no debería de tomarse la elección por un grupo pequeño o minoritario de personas, me refiero. Pues un día, si podéis, pasar por la calle Torre de Romo, hasta el final, hay un instituto, el Vareno Vaquero, veis la pasarela aquella tan terrible, veis el muro que están construyendo y luego os imagináis, pues yendo para allá a vuestras casas a las 5 de la tarde, en invierno, que es de noche, por ejemplo, o, por ejemplo, personas mayores que suelen llevar a sus nietos al colegio, bueno, los niños, todo. Debería hacerse de un modo que sea, pues, favoritario para todo el mundo, quiero decir, que no perjudique a tantas personas como está puesto ahora o estipulado, que se haga así. La pregunta que se hace allí, la gente es, ¿cómo es posible que la gente de aquí, no sepamos, porque yo soy del barrio de San Andrés, no soy del sur, que cómo es que la gente de aquí no nos podamos imaginar el daño que causa, ¿sabes? Bueno, ya te digo yo que nosotras no estábamos informadas, sabíamos que existía el debate, pero no sabíamos el porqué. Pero ya te digo que yo pienso que lo mejor es que busquen una solución que no cause tanto problema a todo el mundo. Yo creo que deberíamos buscar un punto intermedio que permitiera construir el tren y a su vez que la gente no tuviera que pasar a las 5 de la tarde por una acequia mal construida. Vete a saber lo que va a pasar en Granada, acaban de celebrar 3 años sin tren. Tienen muro, tienen pasarela y no tienen ave. Les dijeron que en 6 meses el ave llevan 3 años sin tren en Granada. Le han cortado todas las conexiones, salvo con la Almería. Es decir, que aquí pudiera ser que luego hubiera muro y que no llegara el ave ni nada. Pero bueno, vete a saber. ¿Tu nombre? Lucía. Cristina. Cristina, que está por aquí también. Rocío. Rocío. Mirad, esto lo podéis ver aquí, ¿vale? Yo hago el esfuerzo, junto con más personas, evidentemente, de publicarlo en directo. Aquí la gente os estará diciendo un montón de cosas y enviando un montón de corazones. Bueno, no lo estoy viendo, ¿vale? Hacerle una fotito, ¿vale? Y ahí lo podéis ver. Y un día, cuando sea, aunque sea de día, ir para allá. Es monstruoso. Es monstruoso. Y bueno, es que se me parte el alma de pensarlo. Pero os dejo ya y pasarlo bien. ¿Vale? A ver dónde está la gente. Hasta luego, Deo. Bueno, pues aquí Cristina, Lucía y me queda, me falta un nombre. Bueno, que me disculpe, chicas majas. Ahora no sabemos dónde está, no tengo ni idea de dónde está la gente. No tengo ni idea de dónde está la gente. Vamos a ver, no tengo ni idea de dónde está la gente. Vamos para la calle Correos. Si alguien sabe dónde está la gente, que me lo diga, ¿vale? Aquí yo lo que he hecho es quedarme con la gente de Murcia, que evidentemente sabe nada de lo que está pasando allá. Incluso se preguntan qué puñetas es lo que está pasando en su ciudad. Es curioso, ¿no? Dicen, no estoy informado. Es lo que están diciendo, ¿no? Dime. Mira, estamos en directo en Periscope. ¿No quieres salir? ¿No quieres salir? Pues, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues, resulta que estoy siguiendo una manifestación y se me han perdido. Se me han perdido. No sé por dónde están. Me he quedado hablando con la gente porque, digamos, llevan 214 días. Yo soy de San Andrés, ¿eh? Y pinto poco en aquella parte, pero lo llevo retransmitiendo prácticamente desde el comienzo. Luego se sube a Facebook y a YouTube. Y entonces también tenemos cierta ansia de saber por qué la gente de este lado no nos movemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque tener un gueto en la propia ciudad... O sea, hay otros países donde, en las ciudades donde hay guetos, pues, ¿qué pasa? Que se pone de moda el secuestro exprés. Se secuestra en un lado y se lleva a la gente al otro. Por ejemplo, rescate de 3.000 dólares, 5.000 dólares y paga bien y si no, vete tú. No creo que si ahora aquí, ¿no? A ver, ¿cuántas cosas están llegando que ni nos imaginábamos? Bueno, me ponen una tesitura ahora que están llegando muchas cosas que no nos imaginábamos, pero yo me parece a mí ya secuestrar y llevar a la gente a lo que sería la otra parte del muro. Además, que nosotros somos de la otra parte también, ¿eh? Claro, nosotros somos de la otra parte del muro también. Qué muy buena esa parte. Pues, a ver, esto queda grabado, o sea, esto queda grabado. Igual que se hacen previsiones económicas, se hacen previsiones sociales. Un gueto, tú hablas con los policías municipales y te lo comentan. Aquella zona se va a convertir en un gueto. Los taxistas, tú hablas con ellos y te dicen, yo no voy a ir al otro lado del muro. Ahora mismo ya hay calles, por ejemplo, en La Fama, donde los taxistas no van. Y eso es, lo sabéis, ¿no? Nos parece muy mal, este es de mundista y ya está. Sí, lo comentábamos. Lo que pasa es que los españoles somos así. Espera, un segundo, que la gente somos los medios. Ya, no, estaba... Luego encontraremos a la gente, ¿eh? Y estamos, y estamos. Pero está grabando ya. Esto es en directo. Es en directo, niña. Esto es lo que hacía el Pigué en la selección. Esto es en directo. Pero, no, ahora a mí no me dejes con el marrón aquí del... Lo sigue mucha gente, te ganas. Y así también puedes leer los comentarios. Puedes leer los comentarios. Ahora sale la Santi por ahí. Y a ver si lo decís... A ver, pregunta dónde está la manifestación, que yo me he perdido. A ver, la manifestación no sé, habrá atravesado Gran Vía, tampoco eran muchos, la verdad. ¿Eh? Yo no creo que haya pasado. Iban para las vías. Iban para las vías. Ahí es donde estés saliendo, en directo. El Periscope. Tu nombre, tu nombre. Fuensanta. Fuensanta. La que estaba antes. Carmen. Carmen. Mira, Carmen se nos ha ido al otro lado. Mira, esto lo puedes mover como tú prefieras. ¿Esto? Mira, así. Ah, vale. Carmen está haciendo ahora un máster y no quiere que le pase lo de ahora. Fuentes. Ah, ¿quién iba a imaginar eso, verdad? ¿Quién iba a imaginar eso? ¿Quién iba a imaginar lo de secuestro express? ¿Quién iba a imaginar tantísimas cosas? Está ella... Carmen, tú de... Yo soy Fuen. Fuen. Carmen, ella. Fuensanta. ¿Tú de qué barrio eres? Has dicho. Yo soy de Beniaján. A mucha honra. Ajá. Y ahí también te está afectando. Bueno, sí, parcialmente. Cuando queramos ir para la zona aquella sí que tendremos que cruzar el... No podríamos cruzar hacia Murcia porque está el muro, pero... Bueno, por suerte en Beniaján tenemos otras vías de acceder a Murcia, pero de todas formas, aunque no me vaya a afectar al 100% lo del muro, sí que no estoy de acuerdo con que el muro vaya a partir la ciudad porque sabemos que hay otras vías de que el AVE pase por Murcia sin tener que cruzar, o sea, sin tener que partir la ciudad. Eso yo creo que es lo que más fastidia a la gente que está en contra de lo del muro porque es que hay otras formas de hacerlo, pero por cuestiones de dinero o políticas, pues no quieren hacerlo de otras formas. Es que dicen que el AVE es progreso, pero tú te vas a otras ciudades y el tren va por debajo, o sea, es que tú te imaginas el metro en otras ciudades que fuera todo por arriba, es decir, si hay opción, y más en una obra nueva, no estamos hablando de una obra del año 1800, si hay opción para hacerlo soterrado. Estaba estudiado, estaba publicado y no les da la gana de hacerlo. Habrá que esperar a que haya alguna desgracia en la pasarela, en el muro, para que digan, pues vamos a tratar de cambiar esto. Habrá que esperar a que haya una desgracia para que la gente de Murcia, del centro, espabile, ¿tú crees? Pues la verdad que no lo sé. Yo sé que en Murcia, y no solo en Murcia, en el resto de España han habido muchas manifestaciones como, por ejemplo, ahora lo que pasó en Cataluña y tal, con lo de las elecciones, y a los políticos las manifestaciones no les interesan, y eso es lo que pasa. Yo creo que en España, por desgracia, tenemos el poder en manos de gente que, muy bien o no muy bien competente, no hace caso al pueblo, y eso es lo que pasa, pero al fin y al cabo, el pueblo manda la urna, y como cada cuatro años la urna sigue saliendo los mismos políticos a ganar, pues eso es lo que pasa. Carmen viene fuerte. En que nos quejamos mucho, pero luego al final siempre gana el PP en esta región, y así no. Ahí hay que matizar por qué está gobernando con el apoyo de Ciudadanos. Hubo gente que decidió votar a Ciudadanos. Pues Ciudadanos y el PP. El voto a Ciudadanos es un voto al PP escondido, en verdad, y todos lo sabemos. Pero claro, si es que la cuestión está en que votemos a quien votemos, al final lo hacen más, porque hemos perdido la gente joven, ya hemos perdido la política, y eso es cierto. De involucrarnos, la verdad. ¿Quién vota? ¿Quién vota? Pues el mayor de 18 años. ¿Quién vota? Y obviamente sé que se están refiriendo a los típicos abuelitos, estos que se habló de que la gente los llevaba a votar para ganar un voto al PP y tal. Bueno, ellos también tienen derecho a votar, pero la cosa es que tú vas por las... tú hablas con la gente joven y nadie vota al PP, ni nadie vota a los partidos de derecha, porque tal y igual. Y al final, gente que es joven vota, o sea, hay gente muy cínica, porque si toda la gente joven, que yo creo que somos más que los mayores, no podríamos darle... Bueno, no, pero no podríamos darle... No vayan las generaciones nuevas cumpliendo de edad, vamos a seguir teniendo a la gente mayor. Un chico pregunta que vosotras, ¿a quién votáis? Eso no importa a nadie lo que votéis. ¿El voto es secreto? Ni a Ciudadanos ni a PN votamos. Mi voto no es cínico. Bueno, si siguen así, por descarte van a decirlo. Pero fijaos en una cosa, mira, tú vas a una entrevista de trabajo y tú dices que sabes inglés, alemán, árabe y francés, por ejemplo, ¿vale? Y te contratan como guía turístico. Bueno, como no tengas ni puñetera idea, te echan a la calle al día siguiente. En cambio, los políticos nos culpan a nosotros de que una vez que nos engañan, el contrato suyo dura cuatro años. O sea, es que es una cosa salvaje. Es que es una cosa salvaje. Los sueldos vitalicios. Ese es algo a nivel... Pero es que nosotros mismos luego nos culpamos de, bueno, pero vamos a esperar, no nos cajemos y vamos a esperar los años que queden para luego cambiar. O sea, yo creo que lo que debemos exigir es que haya una democracia en tiempo real donde la gente le diga al que gobierne, sea del color que sea, oye, tú tienes que hacer esto. Que se pueda evaluar cada cierto tiempo y no sea cuatro años y que tengan ese poder de ya vamos a estar cuatro años aquí y vamos a hacer lo que nos dé la gana en esos cuatro años. Y, bueno, yo quiero, hablando de la cualificación de los políticos, a mí me gustaría que fuera un gobierno como en Canadá, que, por ejemplo, el ministro de Sanidad es médico, el ministro de Agricultura fue agricultor, ¿no?, como en este país, que la gente que tiene las carteras no tiene nada que ver la formación que tiene con la cartera a la que está a cargo. Encima se inventan títulos que no tienen, porque se inventan títulos que no tienen. Bueno, eso ya es otra cosa. Sí, pero ¿quién no lo iba a contar, no? Y mira, y pasa. Que luego vemos lo de secuestros precios, ¿quién no lo iba a contar? Hay muchos cambios, muchos cambios. En la juventud está el cambio. Y ahora, mira, os quiero mencionar... Que te hagan un monumento, dicen por aquí. O sea, es que la gente ya me tiene estima. Fijaos en un detalle. El día 8M, la movilización fue masiva. Fue masiva. El Partido Popular tenía una postura. Albert Rivera y Ciudadanos tenían una postura similar. Pero fue tal la movilización que mira qué pronto cambiaron. Rivera decía que ya, bueno, parecía que estaba liderando el movimiento feminista en España. O sea, te manda cuyos. Entonces, el asunto está, si hubieran en las vías tantísima gente, como también el 8M, que acabó allí la manifestación, si hubieran todos los días en las vías 10.000 personas, ¿eh? Si hubieran todos los días 10.000 personas en las vías, no bastarían muy poquitos días para que esta gentuza, gentuza político corrupto, ¿eh? Alonesto no, corrupto, saludos. Gentuza. No sería suficiente para que cambiaran de posición y no que nos conformamos con, bueno, cuando lleguen las elecciones cambiaré el voto. Habrá que salir a la calle y juntarnos 10.000 personas allí. Lo estábamos hablando antes nosotras, que es muy triste, que es algo que nos incumbe a todos los de la región, porque al final es un problema de todos los murcianos, solo estén defendiéndose y manifestándose la gente que está allí, la que va a tener el muro tan pegado y no el resto de murcianos. Lo estábamos hablando antes. Pero incluso, os comento un detalle, no solamente se manifiesta la gente de allí, una de las críticas que hace la gente de los barrios del sur, de Santiago Mayor, es que hay mucha gente de esos barrios que no se manifiesta. Incluso hay momentos donde hay más gente del barrio del Carmen y gente del norte que gente del sur, bien porque estén resignados, bien por lo que sea, es decir, que no es fácil, son 214 días, son más de siete meses, todos y cada uno de los días, la noche buena, la noche vieja, reyes, todos los domingos, todos los puñeteros días. Entonces, lo que sí que hace falta es que la gente de aquí despertemos y vayamos para allá. Y seguro que pasa como con el movimiento feminista, que ya se dejaron de tonterías de si feminazis que si historias. Y los machitos estaban muy contentos días previos a la manifestación y la hostia que se llevaron fue en toda la cara. Bueno, ayer o antes de ayer me ha trabajado una mujer en Murcia y hace dos o tres días otra en Girona, o sea... Eso es algo, eso es algo, que pese a todo, pese a todo, si no ponen dinero en los presupuestos, si no ponen dinero, pero claro, si el dinero, el despilfarar dinero público no es delito. El dinero no educa. No, pero los medios, da medios. Da medios, pero no educa. Y hasta que no cambie la forma de pensar de la gente. Lo que pasa es que aprobaron una ley de esto de... Joder, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, aprobaron la ley esta en contra de la violencia de género y tal y cual. Lo que pasa es que los presupuestos que aprobaron no son suficientes como para acoger a todas las mujeres en viviendas sociales, todas las mujeres que maltratan, para vigilar más a la gente, bueno, a los supuestos acosadores con lo de las órdenes judiciales de distancia y tal. Ese es el problema, que se aprobó la orden, pero el dinero no es suficiente. O sea, si yo tengo dinero para aprobar una vivienda social es para 50 mujeres, pero resulta que en mi comunidad hay 100. Ese es el problema. Esas 100 mujeres corren grave riesgo. Ese es el problema. El dinero no educa, pero el dinero da a los medios para que se puedan evitar. Pero bueno. Es que pasa en todos los ámbitos. Que el dinero está muy mal distribuido y al final... Una pregunta. Una pregunta. ¿Sabíais que en Murcia hay una autovía que acaba en un bancal? Sí, claro que lo sabemos. Somos de ese bancal. Somos de ese bancal, ¿no? Por eso, porque soy de Beniaján, tenéis que estar por ahí cerca, ¿no? Somos de ese bancal, sí. ¿Sabéis también que...? La autovía da muchísima pena porque está... Llena de baches. Está construida en una zona que no. Porque está fatal y como vaya a 100... Está una mierda. Está fatal, sub y baja, muy mal, muy mal, muy mal. Pero si digo, siendo de Beniaján, eso lo tienes que tener, ¿no? Sí, sí, está muy mal. Todavía estamos esperando que se haga la costera, la maravillosa costera sur, que conecte todos los pueblos con la zona del Palmar, de la Risaca. Es muy triste que los que somos de esa zona tengamos que tardar media hora, 40 minutos, en llegar a la zona del Palmar y que tengamos que pasar por todos los pueblos. Y es muy triste que se haya quitado la vía del tren por nuestra zona también y siga estando eso como está. Que sí, nuestro pueblo sigue dividiendo, ¿eh? Como el soterramiento sigue dividiendo y eso es, vamos, tristísimo. Enfoca Carolina y María, enfoca sus caras. ¿Habéis visto alguna ocasión el proyecto Murcia-Río? Esto es lo que iban a hacer... Sí, que quieren hacer como un paseo, ¿no? Como un club también, ¿no? Con piragua y todo eso. Enfoca las caras, las caras. Anda ya. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Cuándo sea abuelita? Es escuchar. Murcia-Río. El proyecto Murcia-Río va a convertir el río segura en la columna vertebral de la ciudad y nuestra principal seña de identidad. Ahora que el río está recuperado y sus aguas fluyen limpias y... El río recuperado. Bueno, nos han hecho un trasvase de poco, ¿no? El Calatrava. Calatrava que está en obra ahora, cuidado. Mira, sí que han hecho grande el Reino de Sofía, ¿eh? Se han quitado el barrio y todo. ¿Qué pasa? Haciendo de Murcia, una ciudad más sostenible y con mayor calidad de vida. Qué nice. Se puede dar a mí. Un entorno urbano para todas las edades donde pequeños y mayores podrán disfrutar de nuevas zonas de esparcimiento. A ver, yo es que tengo otra opinión. Yo no sé cuánto costaría ese proyecto, pero yo creo que si invirtieran el dinero de ese proyecto en dar empleo a otras personas se generaría más dinero y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años habría dinero para hacer ese proyecto habiéndole dado trabajo a otra gente. Porque si tú le das trabajo a otra gente se mueve el dinero y el dinero mueve el dinero. Entonces, yo mi opinión, también hablo de una persona que está trabajando en extranjero porque yo no tengo trabajo en Murcia, después de haber hecho mi carrera, mi opinión es que si se invierte dinero en crear empleo, todas esas personas, nuevas trabajadoras, generarán dinero para el país y al final el dinero será más rico. Yo trabajo en Inglaterra y es un país donde hay 5% de paro y es un país riquísimo porque todo el mundo paga sus impuestos, todo el mundo tiene trabajo y el que no trabaja es porque no quiere. Y cuando alguien le pilla a un político, dimite. Dimite. Y además si alguien pilla a alguien que no paga sus impuestos va a la cárcel. Es tu obligación decir, este no está pagando los impuestos como debería o este está haciendo fraude. Y aquí el problema es que en España hay un 25% de los trabajadores que no están declarados, hay un 25% de economía sumergida hasta que ese problema no se resuelva, no se generará empleo, ese 25% de trabajadores no generan ingresos para el país hasta que no se resuelva eso no habrá dinero ni para viviendas sociales ni para hacer a mejor un soterramiento. Y yo la verdad que no entiendo bien de lo del soterramiento, el tren por arriba y el tren por abajo, sé que se va a dividir la ciudad habiendo otras formas de hacerlo. No se podrá hacer ese proyecto ni se podrán hacer otros muchos proyectos. Entonces lo que tienen que invertir el dinero es en generar empleo y a partir de generar empleo y dar empleo a todos los jóvenes se podrán empezar a hacer cosas de calidad. Fonsanta, para la gente que nos ve desde fuera de Murcia, aquí en el 2015 decían que ahora que las aguas del río seguro están limpias. ¿Tú alguna vez en tu vida has visto que están recuperadas y limpias? No. Lo digo para la gente que lo ve de fuera y no se lo imagina. ¿Tú te bañarías en el río? No. No. Espérate que a lo mejor hay dudas. No hay en el mar menor de ninguno. Mira, yo veraneo desde que tengo tres años en el mar menor y hace por lo menos ocho años que no pongo un pie en el agua. Yo sé que lo del mar menor ha empezado desde hace dos años aquí, pero el mar menor está que da asco desde hace por lo menos diez años. Es una gran lástima que tenemos una región como tenemos tan bonita, porque nosotros amamos nuestra región. Este tan hecha a perder y lo permitan y lo permitamos también, sí. Falta manifestación por todos lados. Hace un tiempo la plataforma del pacto por lo más menor llenó la gran vía de tractores. Pero luego, pero la gente, tenemos que ser nosotros los que nos movilizamos, los que reclamamos en tiempo real a los políticos lo que deben hacer. Pero claro, si esperamos cuatro años, claro. Bueno, y yo pido a ver si alguien viene y me recoge, porque la manifestación ya, entonces, algún alma caritativa que venga y una unidad móvil que yo hará donde voy, que me he quedado aquí. Gracias a Carolina y María que están aquí en la cámara, están detrás, haciendo todo esto posible. La gente somos los medios, la gente somos los medios. ¿Puedo decir una cosa? Yo... ¿Cómo que qué? Que te la lleve a Barcelona. Es que mañana me voy a retransmitir en directo la manifestación en Barcelona. Pues ya fuera de este tema es una gran lástima que gente sobrecualificada como ella y como yo en el futuro, que somos sanitarias, estemos teniendo que irnos fuera de Murcia, fuera de España y eso no puede ser. Y que luego vengan aquí y contraten gente de fuera, que no, que no puede ser. Se están perdiendo... Los cerebros. Se están perdiendo grandes promesas de trabajo. Bueno, sí, eso es lo que te digo. Invertir en empleo y el empleo generará dinero y el dinero dará bienestar y calidad de vida. Ese es el problema. Basta ya de negociar con las empresas, o sea, con las universidades, que aunque son empresas, basta ya de generar carreras y carreras y plazas de universidad cuando no se requiere más universidades ni más gente. O sea, que no habrá ninguna universidad nueva ni ningún grado en el que no se vaya a trabajar nunca. ¿Para qué queremos gente? Que se vaya a preparar en una carrera que luego no tenga trabajo, ¿no? Carmen, yo no estoy viendo los comentarios. Carolina, ¿qué es lo que están diciendo la gente? Yo no hay trabajo. Personas de trabajo están diciendo, ¿qué más? Ya hablaremos todo esto, ya han hablado muy bien. Yo diría que Fuenzanta y Carolina forever, ¿eh? O sea, hay que... No, o sea, Carolina... Carmen, Carmen, Carmen. Carolina también. Y María, que estés ahí, en la cámara. No, no, no. Pero quiero decir, ellas que son las que han dado aquí la cara, ¿eh? Aquí, que se han expresado con una claridad inmensa. Vengo de la academia, que salgo a las nueve y media y voy un poco, necesito comer. Nos expresamos gracias a la educación que se nos ha dado a este país y solo queremos devolverle a este país la educación que nos ha dado. Exactamente. Bueno, la educación nos la han dado a nuestros padres. La gente somos los medios. Un conocimiento, ¿eh? Sí, pues estoy aquí a tomar por saco de donde está la gente, me he quedado solo, estoy rodeado de gente que está de marcha, yo aquí con un aparataje que la gente me está preguntando qué esto para qué es y cada dos pasos me voy a parar y decir que venga alguien a por mí, que venga alguien a por mí, porque además la gente, somos los medios y si alguien quiere que me pare, me paro. Bueno, fijaos aquí el talento que hay y lo importante que es que la gente, escuchemos a la gente, la gente, escuchemos a la gente. Venga, pues continuamos. Nada, gracias a vosotras, ¿eh? Gracias. ¿Quiere seguir tu plataforma, eh? Eh, oye, hay que, y cuando queráis, me decís, Cecilio, tengo algo que denunciar, tengo algo que decir, algo que opinar. Te invitamos a venir a Hannah, que vengas, que allí hay gente así que se quede en FP. Sí, pues, oye, dame un toque, ahí tenéis todas mis redes sociales, por Twitter, por ejemplo, respondo rápido. Siempre y cuando estemos en Murcia. Bueno, pues, y si no, y si no, hacemos un Facebook o un Instagram, dos cámaras, desde Inglaterra, desde donde estéis, para mostrar la realidad una y otra. ¿Vale, gente? Venga, hasta luego, muy amables, hasta luego. Sí, venga, vamos a ello, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Decidme ahora qué hago. ¿Dónde estáis? A ver. A mí me parece que es muy importante, Ceres, la coletilla de la mano. A mí me parece que es muy importante escuchar a la gente. Pero claro, al escuchar a la gente, la otra gente marcha. Entonces, a ver. Me he quedado solo, Susana, me he quedado solo. Decirle pareció ir al paciente, por lo menos. Que me vaya a tomar tapas. Oye, pues por aquí las hay muy ricas y la gente muy maja. En Murcia puede salir de fiesta solo, puede salir sola, que la gente aquí es muy abierta, muy amable. Y enseguida conectas con la gente. Pero, ¿qué hacemos? Camina para Barcelona. ¿A cuánto estoy de las vías? Pues a tomar por saco de las vías estoy. Estaré a 35 minutos caminando. Más o menos. ¿Eh? Partí de risa. A ver, ¿qué hacemos? Desde Cambril mucha fuerza. Bueno, pues... Mañana nos vemos en Barcelona, ¿eh? Ve a las vías. Pero, ¿cómo voy a las vías? ¿Cómo voy a las vías? Desconecto. Conecto, ¿qué hago? A ver, la gente somos los medios. Son 20 minutos y... Qué optimista es, Susana. 20 minutos. A ver, yo, si me acompañáis, recojo un poquito el armatoste este y vamos para allá. En taxi. Sí, es una opción. Lo que pasa es que voy demasiado cargado como para... Como para ir en taxi y no parar esto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Para ir para allá. Buenas noches, decilio. Una noche más, lolis. A ver, yo, si me acompañáis, si me acompañáis, mientras tanto, voy haciendo algún relato de toda esta situación y si alguien quiere comentar algo de la gente, pues la entrevistamos. Esto es la vida en directo. La gente somos los medios y aquí, pues, no censuramos. No será de la serie perdidos, dice Josefo. Vamos a ver si ponemos esto un poquito de orden. ¡Vala! Bueno, esto si no se cae... Vamos a ver. ¡Venid conmigo, eh! ¿Venid conmigo? Si alguien que está viendo esto en las vías se apiada de mí y viene y se acerca un poquito, genial también, eh. El recorrido creo que es fácil de saber por dónde voy. Soy localizable en este momento. Venga, vamos por la calle Correos. Hacia la comisaría. Se entiende. A pasar por delante, ¿eh? No vamos a quedarnos allí. Ruta turística a Murcia. Es decir, yo te estamos viendo Magda y Aurora. Nos ha encantado la charla con la chica. Pues claro, es que la gente, la gente. Tenemos que escuchar a la gente. La gente, tenemos que escuchar a la gente. A mí, por ejemplo, me ha impactado mucho, y es así, eh. La pregunta de una chica que decía que en qué afecta el muro. Y es que es eso. Es que no se sabe en qué afecta el muro. Porque todas las previsiones que se hacen son previsiones económicas. Pero a la gente no le informa de ventajas e inconvenientes. Tú cuando vas a comprar un producto alimenticio, te dice, cuidado, puede contener cáscaras o trozos de almendra. Y te advierten. ¿Por qué? Porque eso se hace en una misma máquina y te advierten. Pero claro, aquí no hay una norma que diga, hay que advertir a la gente de los inconvenientes que le va a traer el muro. Cuando venga, pues ya lo encontrará. Mira cómo Carmen y Fuensanta, de Beniajá, sabían bien el desastre que hay de la autovía que acaba en un bancal. Un bancal es un terreno. Un terreno de campo, de cultivo. Te imagínate que vas por la autovía y dices, ay, me he pasado la última salida. Pues acabas entre limoneros. Eso pasa en Murcia. Una autovía que está a medias. Y lo de siempre, que es progreso, que es unión de diferentes localidades, que mejora las comunicaciones, que es empleo directo, empleo indirecto. Lo de siempre. La misma porquería, basura de siempre. Seguimos por la calle Correo. Si estás viendo esto, tienes un mérito que... ¿Para qué te voy a contar? Dice que te recogen, Cecilio. Sí, es la primera noticia que tengo. ¿O es una pregunta? ¡Ey! ¡Uf! Está en rojo. Perdón. No, no. Está en rojo. Hay que parar. Y hay que pedir disculpas también, ¿eh? Ya un poco más. No, no. Está en rojo. Bueno, hay que parar. Estate quieto. Casi mejor que en movimiento. Lo ha dicho un chico. Viene andando. Bueno, yo voy hacia el río. Yo voy hacia el río. Si alguien quiere hablar de la gente... O sea, si la gente que viene por aquí quiere hablar, pues la entrevisto y me detengo y me paro. Y si no, pues yo sigo adelante. ¿Vale? Y vamos hacia el río. ¿Por dónde está el hotel Agalia? Ni idea. ¿Aquí en Murcia? Ni idea. Es que... La manifestación va a una velocidad tremenda, ¿eh? El hijo del profe ha dicho que va a por ti. Soy el hijo del profe. Bueno, yo... Yo ya veis por dónde voy. Estamos en el ducentésimo, decimocuarto día seguido. De protestas en Murcia. Ya no lo parece. Porque aquí el que habla, el que habla, se ha quedado descolgado de la manifestación. Porque hay que escuchar a la gente. Y hay que escucharla. Y yo creo que ha estado bastante bien escuchar a las personas con las que hemos estado hablando. Habéis comprobado el nivel que hay en Murcia. Eso sí, trabajando en Inglaterra. No, sí, yo estoy en la calle Correos. Yo voy hacia el río. No hace falta que me llaméis. No tengo ya tantísimas manos para llevar tantísimos dispositivos encima. Yo estoy localizable. Veis las imágenes. Eres de Murcia, sabes por dónde voy. Claro que sí. Si te tengo que saludar, pues te saludo. Dice por aquí. Claro que sí. Bueno. Mini semáforos para mini calles que... A esta hora, bueno, nos esperamos, ¿eh? Tan rojo, nos esperamos. ¿Podríamos pasar? Sí. ¿Pero pasamos? No. Gira para San Andrés. Que la misma distancia hay a Santiago. Ya. Pero mi hermano está allá. Está en Santiago del Mayor. Que ojo, que tampoco estaría mal, ¿eh? Mostrar toda la ruta que hay de aquí hasta el sur. Bueno. Hasta en verde cruzamos. Esto del semáforo es una buena metáfora de España, ¿eh? ¿Cuántas veces cruzamos líneas rojas? ¿Eh? Y en cambio, para una que hay que cruzar, que es la de desobediencia a leyes injustas, como hagas eso, dicen que eres un terrorista. Eso sí, tú prueba a robar, pero no robar 50 euros, ¿eh? Que hay una noticia esta mañana que hay una persona por no pagar una multa de 60 euros, tres años de cárcel. Evidentemente, el titular así queda extraño, ¿eh? Faltarían más datos. Pero tú prueba a robar millones de euros, verás tú cómo entonces hasta te admiran. Vas por ahí a los restaurantes, a los bares, ¿eh? A todos los sitios. Sí, sí, pase, pase. Claro. Poderoso caballero, es don dinero. Bueno, el profe te recoge, quedaré ahí. Yo voy camino de... Ya estoy en el río, pero que lo que importa no es dónde voy yo, ¿eh? Lo que importa no es dónde estoy, lo que importa no es que me recojáis. Lo que importa es el puñetero muro que está partiendo la ciudad. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Que el muro no siga partiendo la ciudad. Tú que estás ahí, que te estás conectando... Pues que estás viendo estas calles de Murcia a estas horas, sepas que todo esto se hace para que Murcia se entere. Porque Murcia está aquí y Murcia no se entera. Murcia no se entera. Y aquí está yendo un tipo con un micrófono en una mano y un monopié con una tableta en la otra, que parezco que he salido de una procesión de Semana Santa y que no he vuelto a mi casa. Párate, me dice. Y la sexta. No hay nadie que le pare. Me paro, me paro. Pero voy a buscar un sitio afable para estar parado. Aunque sea al lado del río. Me paro. Baja tercera. Sí. Leonor nos sigue desde Madrid. Todos los días. Un abrazo. Mañana no. Bueno, mañana no. Es que aquí como todos los días son martes, cuando vaya a Barcelona... Pues ahora me sentaré, haré algo. Mirad, voy a cruzar el puente de Hierro. Y ya me quedo por allí, ¿vale? ¿Vale? Ese puente por lo menos da cierta seguridad y tranquilidad, ¿eh? Los de Calatrava dan yuyo. Pues decía, el domingo nos vemos en Barcelona. El domingo nos vemos en Barcelona. Si todo va bien, si la salud nos respeta, que espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Bueno, esto se oscurece porque es la realidad. La realidad es que estamos en una zona oscura. Y aquí estamos mostrando la realidad tal cual es. Si esto estuviera iluminado, pues... Si hubieran farolas que la luz, en lugar de tirar hacia el cielo, que por arriba no camina la gente, la luz fuese hacia abajo... Por ejemplo, ahí tenemos farola mala. Farola mala. Y en aquel lado tenemos una farola que la luz da hacia el suelo. ¿Por qué han cambiado una y no la otra? ¿Vamos a pedir lógica a este gobierno? Bueno, como la vamos a pedir lógica a este gobierno. Bueno, pues aquí estamos en el Puente de Hierro. ¿Esto qué es? Campaña publicitaria. Eso sí, para la publicidad siempre hay tiempo. Para los muros también. ¡Ay! ¡Qué gente! Sí, sí, farola mala. Farola mala. Vamos a ver. Ha quedado una por ahí. Una no. Mirad, todas las farolas que están al lado del río, todas. No hay una, ¿eh? Son tipo chupa chup. Donde la bombilla... Bueno. Visto desde aquí, parece que la bombilla cuelga de... No sabría decir si cuelga de arriba. Pero no es como la otra, que la luz da abajo. No es como la otra. Ahora, algún día tendríamos que hablar de la contaminación lumínica. Pero eso ya es para otra cosa. Cecilio, estoy perdido. ¿Cómo estoy perdido? Estoy en el Puente de Hierro. Perdido estoy si me caigo al río este. Vete a saber la gente los deseos que habrá pedido aquí, vamos. Bueno, Isidora... Hay que tener valor para poner un candado al río seguro. Bueno, que os haya ido bien, parejitas. Venga. ¿Vendrás algún día a Madrid? Sí. La respuesta es sí. Iré algún día a Madrid. Más pronto de lo que parece. Bueno. Si alguien dice, es que Cecilio no se para. Pues eso es lo que yo sentía con la manifestación. Que yo estaba quieto y la manifestación no sé para dónde pijo iba. Pues eso es lo que me pasaba a mí. Se llama empatizar. Sí, iré a Madrid, pero por otros motivos. O al menos quiero ir. Aunque bueno, seguro que hay algo que se reivindica en Madrid también. Ese día. En Madrid... Hay una quedada, el 12 de mayo... Una quedada de un programa de radio. De aquí les enviamos saludos a la gente de este programa. Minuto 52 de la retransmisión y 45 segundos. Hay una quedada del programa de radio de Fernando Berlín. Del programa de radio online y podcast La Cafetera. Y entonces, el pasado año no pude ir. Y me gustaría este año ir para allá. Y conocer a parte de la resistencia. Que es como se conoce a los oyentes, escuchantes de este programa de radio. Y allí, pues bueno, conocer a Fernando Berlín, a María Navarro. Bueno, también, si va por ahí, que esperamos que sí. Emilio, que ha dejado el programa. Entonces, quiero ir para allá. Y yo sé que hay muchos de los que estéis aquí, soy resistentes. Soy resistentes. Yo últimamente estoy hecho una porquería. Cuando se emite el programa, pongo un tuit, pues para informarles a los oyentes de cómo está la situación en Murcia. Para poco más que eso. Y luego escucho el programa como puedo. Ya paro. Ya paro. Venga. Ya estoy aquí quieto. Me gustaría mucho conocerse personalmente. Pues voy para Madrid, ¿eh? Mi hermanico y yo nos vamos para Madrid. Si todo va bien también, el 12 de mayo. El 12 de mayo. Que eso está en nada, ¿eh? Menos mal. Oye, tengo que agradecer al liante y toda la gente allí de Barcelona lo fácil que me lo están poniendo para ir para allá, ¿eh? Mi viajar particularmente me estresa. No me importa, ¿eh? El compartir vulnerabilidades contigo, no me importa. Aquí ya somos una gran familia. Y quien quiera hacer daño lo va a hacer de una manera u otra. Entonces, me estresa viajar. Me estresa bastante. Y, bueno, me lo están poniendo muy, muy fácil para que pueda ir para allá, para que esté muy tranquilo. El tiempo que esté allí, también haciendo una retransmisión en directo el domingo, el 15. Ahí estamos. Cecilio, olvido a Madrid. Olvida a Madrid, dice. Madrid es el 12 de mayo. Y Mayor Arti, preguntas. El domingo creo que es a las 12 y media, la manifestación. Vamos a ver si ponemos esto más o menos. Aquí también hay calamares. Buena gente hay en todas partes, ¿eh? Viajar, además, es precioso. Es muy recomendable. Viajar es muy recomendable. Yo, con el tiempo he respetado. He acabado respetando a la gente que lleve la bandera que lleve, ¿no? Bueno, tiempo atrás me parecía absurdo, pero... Pero, bueno, he logrado hacer compatible el hecho de que yo no tenga bandera. Con que cualquier persona tenga la bandera que le dé la gana, ¿no? No sé cómo, pero lo he hecho compatible. Y hay muy buena gente, muy buena gente en todas partes. Viajar es imprescindible. Viajar es imprescindible. No sé si grande, pero también procuro desestupidizarme. Y, bueno, era una estupidez no respetar a la gente que tuviese una bandera, ¿sabes? Era una estupidez. Pues igual que supongo que es una estupidez no respetar a la gente que no tenemos bandera. Y, bueno, con el tiempo, pues, me di cuenta de lo estúpido que también he estado siendo. Y procuro que la estupidez de hoy sea ausente mañana. Paso mañana, cuanto antes. Para eso es muy importante viajar. Es importante escuchar a la gente, escuchar lo que no quieres oír. Es muy importante. Hay veces que si alguien te dice lo que no quieres oír es porque quizás siente confianza para decírtelo. Y eso hay que valorarlo. Eva, baja, Eva. Mira, aquí estoy. En medio de la nada. Pero, bueno, por lo menos no estoy enfrente de un muro. Pues sí, la bandera tiene que ser la bandera. Yo considero que debe ser algo que sirva para abrigar a las personas. Sean de donde sean. Estoy, mira. Enfrente del puente de hierro. Ahí estoy. Me han dicho, párate, Cecilio. Que iba caminando como si no hubiera un mañana. Bueno, de hecho, en Murcia no habrá un mañana. Un mañana estará en Barcelona. Me he quedado entrevistando a la gente que estaba por allí de marcha. Y, bueno, yo espero que, aunque no haya mostrado la realidad de hoy, hoy esperemos que no haya multas. Que una vez decían, una persona recibió una multa porque estaba armando un altercado. En cierta zona y resulta que, según el periscope, a esa hora estaba comiendo bizcocho con chocolate. Eso está pasando en Murcia. En Murcia está pasando eso. O sea, te dicen que estás allí, pero en realidad estás aquí, comiendo churros, bizcocho. Seamos precisos. Con chocolate. Hoy esperemos que no multen a alguien. Porque, claro, el periscope se ha quedado con Murcia. No digan, pues, camino de Torre de Romo, prendieron fuego a no sé qué. No hay periscope. Pero sí, sí, el periscope sirve para que las multas, las multas se demuestren que muchas multas son falsas. No sé si el término falso es el adecuado. Pero no me voy a poner ahora jurista. Vamos, tampoco podría. Pero como mínimo que es indignante que te digan que estás liando la parda por ahí y que luego en el periscope te vean comiendo a esa misma hora bizcocho con chocolate. ¿Dónde estoy? Mira, puente de hierro. Enfrente de las carmelitas, que ahí las tienes detrás. Mañana estarán las vías. Mañana veremos... De hecho, hoy tendría que estar en las vías para hacer posible mañana la retransmisión. Mañana habrá retransmisiones de las vías. ¿Cómo? No lo sé. Pero la gente somos los medios. La gente somos los medios. Así que mañana habrá retransmisión. ¿Cómo? No lo sé. Mañana. Que ducentésimo decimoquinto día. Estoy en el lado sur del puente de hierro. Ahí estoy, sí. Pero ¿hay alguien aquí esperando? ¿A quién espera? Yo qué sé. Me han dicho espera que te recogen. Pues aquí estamos esperando. Para irnos a las vías. A las vías, claro que voy para allá, claro. Si te da la vuelta verás un edificio. Mi padre está ahí. Si me doy la vuelta. Veré un edificio. Bueno, aquí hay edificio por todas partes. A ver, lo del edificio no... Lo del edificio como dato, como referencia... Yo creo que un perro a estas horas es mejor referencia, ¿eh? Vamos a ver. Dice que... Bueno, no sé. Yo estoy aquí, yo sigo por aquí. Están pitando. Supongo que me están pitando a mí. Venga, vamos para allá. Sí, yo creo que sí. Bueno, esto es... Mirad, de alguna forma... Sí, sí, pitan, pitan. De alguna forma, esto muestra lo difícil que es que la gente del norte sepa lo que pasa en el sur. O sea, ya bastan dos calles para que no se sepa. Pero... Fijaos esta distancia. Bueno... Vamos para allá. Me están diciendo que vaya, pero que está en rojo el semáforo, ¿eh? Y aquí somos de... Si fuéramos políticos, pues nos saltábamos todas las normas, incluidos los semáforos. Pero no es así el caso, ¿eh? O sea, ahí que no. Iba a decir que a mi lado tenía personas honestas que también respetaban el semáforo. Dije, me voy a esperar un poco a ver si... No, no, lo han cruzado en rojo. No, pasa nada. Pasa res, pasa res. Venga, nos vamos para las vías. Y nos vamos aquí en la unidad móvil. Para las vías. Rosa, busca Cecilio. Rosa, busca Cecilio. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, nos vamos, ¿eh? Para allá. No desconecto. No desconecto. No desconecto. No desconecto. No desconecto. Venga, simplemente me intento solucionar. Buah. Sí, porque esto voy... Ya verás, cuando veas lo que pesa la mochila... Bueno. Cualquiera. Esto es... El making of. El making of, ¿eh? Buah. Bueno. Tremendo. Venga. Te montas delante, ¿verdad? Sí, o... Yo creo, o si no, atrás, para llevar esto medio en condición. Bueno, aquí, venga, delante. Sí, venga. No sé yo si... Esto va a ser respetar mucho las normas, ir con la... Con la cámara, pero... No, no, el cinturón seguro. Venga, vamos. No, no, no es la primera vez. Venga. Venga. Pues otra unidad móvil. Y no es la primera vez, exactamente. Exactamente. No es la primera vez. Juan, corto. ¿Vale? Muchas gracias, camarón. Aquí Con el profe Mi Juanito, que me iba dando indicaciones De por dónde ibas, pero claro, si no te pagarás Pues muy difícil localizarte Es mucho Vamos para las vías, nos acompañáis, venga, vamos Vamos para allá Carlos Saúpa Saludos a Carlos De Eva, de Susana Muchísimas gracias a todo el mundo Yo cuando decían Que te recoge el profe, digo No me lo creo, digo, esto es un honor Será otro, digo, habrán más profes Pero no, Juan No, lo que pasa es que no se puede consentir Que te veas ahí en medio Y solo, estar solo no es No es bueno Y en fin Bueno, no quiero hablar mucho No, pero mira, es que resulta que Me quedé allí escuchando a la gente Porque claro, al final Si vamos para allá Vamos diciendo no al muro Pero la gente no sabe Qué es lo que está pasando Pues yo al final Me quedo Y a quien quiera hablar Le escucho Y oye Dicen cosas que es muy necesario De escuchar, ¿eh? Yo creo que Deberíamos escuchar muchísimo Por qué lado Teniendo en cuenta que está aquello cortado Por qué lado quiere llegar Por este o por el otro Como tú veas, Carlos Como tú veas Ahí ya Sabemos dónde tenemos que llegar No, no El coche nos lleva Sin problemas Como tú veas Pues si quieres llegamos por el otro lado Venga Cinetopías Ya veis, ¿eh? O sea, estoy aquí con Carlos Y esto Será mala gente Pues ya veis Un vecino más Al que ha tenido la desgracia De tocarle Bueno Sí, pero oye Yo A ver Es admirable, ¿eh? Porque aquí Todas las personas Nos quejamos De Nos podemos quejar En algún momento De lo duro Que es tantísimos días Pero Cada persona Tiene su Propio peso, ¿no? Cada cual Carga su peso Sí Y Carlos Carga un peso Que no es suyo Carga un peso Que no es suyo Y Ese peso Deberíamos también Repartirnoslo Entre Más personas ¿Eh? Repartirnoslo entre más personas Porque Es un Es algo que Que le ha tocado a Carlos Como le podía tocar A cualquier otro A cualquier otra persona ¿No? Efectivamente Necesitaban Ejemplarizar Y Y bueno Pues Aquí estamos Pero bueno Al final Pongamos que la justicia Se hace valer Y si hay justicia Pues Bueno Sí Mayorarte Ya iremos contando Conforme Pues Bueno Cuando Se resuelva todo Aquí Sobre todo Carlos Su familia Sabe que Lo primero son Son ellos Su Privacidad Porque Bastante ya Le han vulnerado La intimidad Y Y lo importante es Es lo que Ellos consideren oportuno Y estamos con ellos Mira Mayorarti Estoy circulando Creo que han abierto Puede ser que hayan abierto Ya las vías Porque estoy viendo Pregunta Carlos Si ya han abierto Las vías Pregunta Carlos Dice Juan Dice Juan Yo soy su familia Fijaos que hoy Por ejemplo Hoy es un día Que Se ha salido una sentencia Para Baltoni Que en 30 días Entra en prisión Si es que ¿Dónde está la libertad De expresión En este país? ¿Dónde se ha quedado? Es que No hay que esperar Que nos toquen A nosotros No hay que esperar Hay un refrán Castellano Que se ve que Ya se ha olvidado Dice que cuando Las barbas de tu vecino Veas pelar Pon las tuyas A remojar Y parece que eso No cala en la gente No nos damos cuenta Que El vecino No dejamos de ser Nosotros Pero antes En el tiempo Lo que le hace A un vecino Es lo que nos hará A nosotros Pasado un tiempo Precisamente Da mucho miedo Lo que Lo que Lo que me han hecho Y era Esa La intención Exactamente Era A temorizar Aterrorizar Y hay que Y aunque sea Solamente por Carlos Pero hay que Seguir luchando Aquí está nuestra gente Aquí está la gente Estamos en la plaza Del soterramiento Hemos llegado Un abrazo Carlos Te están diciendo La gente del barrio La gente Que todos Quisiéramos tener Al lado Y que afortunadamente Tengo la fortuna De tener a mi lado Mira aquí Ay que no tenéis Preocupados Bueno pero Pero que Que yo bajo ¿O qué pasa? Vamos a ver Pero Mi hermano se sube Que yo bajo Jesús Que yo bajo Claro Mi hermano se sube Mi hermano me viene El coche Y dice Ya nos vamos Para casa Claro Se baja ahora Tenemos que bajar Venga Por eso Por eso Venga Habéis cogido La mochila mía La mochila Agarra la mochila Creo que hay dos mochilas Debe haber Bueno Sí sí Mi hermano Me ha visto en el coche Y dice Yo me subo Gracias Carlos ¿Esto qué es decir yo? Eso pues Me la Me la puedes llevar A Barcelona Pesa una barbaridad Estoy libre ¿Qué? Gente ¿Cómo que dónde me he ido? Si yo me he quedado Con la gente Yo estaba así Y cuando miro Para otro lado Hablando de De la autovía Del bancario Bueno Había Había allí Una chica Que decía Pero yo no sé Que tiene De malo el muro Que se venga a vivir aquí Bueno No Pero es que tenemos que escuchar eso Es que esa es la realidad Y entonces Yo dije Me quedo Me quedo Lo que pasa Que ya no se quedó nadie más ¿De dónde vienen los saludos? ¿Saludos? ¿De quién? A ver Aquí han puesto Eva Aquí Eva Aquí Eva De aquí Del barrio Sí sí Luego lo podéis ver ¿Están escuchando? Sí sí Claro claro Estamos en directo Seguimos en directo Antonio Loli Loli ¿Cuánto vais a Barcelona? Pues no lo sé Yo Bastante tengo Con saber que voy yo Mañana Mañana ¿Cómo que hacemos en mí? La gente somos los medios Mira Hoy estaba Hablando Hablando estaba Carmen Fuen Santa Y detrás de la cámara Carolina y María La gente somos los medios Cuatro chicas Que estaban por ahí De marcha Ya está Si yo hasta sobraba Estaban contando cosas muy interesantes Si es que da lo mismo Pepi Que da lo mismo La gente somos los medios Pepi Antes de tiempo Porque si por mí fuera Anda que no he hecho yo también de menos Barcelona Pero mira Ahora me estoy aquí Arraigando En un barrio Que le ponen un muro Es que también vengo yo A elegir el mejor barrio de Murcia Copón ¿Dónde duermo? Ya está todo buscado Por ahí en Barcelona Tengo que avisar a Algunas personas más también De que voy para allá Pero ya está todo bien Puedo estar tranquilo Bien, bien Los dos Perfectamente ¿A ver los dos? Sí, sí, claro, claro Mi hermano Reportero Claro Es fundamental Que también venga ¿Y Dani se queda? Sí, pero no voy a venir Venga Nos vemos mañana ¿Tú mañana, Marcos Estarás por aquí? Vale Bueno, pues luego Vamos comentando A ver cómo Porque mañana Hay que retransmitir Ya veremos a ver cómo Ya veremos a ver cómo Pero la gente somos los medios, Pepi Venga, Marcos Fin de más Hasta mañana Gracias a eso ¿Eh? Gracias Vamos a ver Sujétame esto Que por lo menos Estamos algo más cómodos Venga Entonces cuando te han dicho que Cuando te han dicho que Que tenía de mal humor Tú que has contestado Porque vamos Eso es papearse No, pues mira En ese momento En ese momento Lo que hice Lo que hice fue Preguntarle A ver qué te están diciendo Decirle en qué parte de Barcelona vas Ah Qué grande Qué grande Tengo la mano Vamos Recupadme un momento Que ponga esto Aquí tenemos a Antonia A Pepi Ahora se me oye mejor Antonia, Pepi Aquí Pues a ver Cuando preguntaron Que Cuáles son los inconvenientes Pues yo le dije Tú qué crees Y la persona no sabía No se podía imaginar Cuáles serían los inconvenientes No se lo podía imaginar Entonces yo luego le pregunté Pues tú imagínate Caminar por allí Por la noche Porque a las 5 de la tarde En invierno es de noche Aquello será un gueto Se le preguntas a los policías municipales Y te lo comentan Los taxis ya te dicen Que no van a ir ahí Digo, ya sabéis Que hay calles Aquí en Murcia Que es donde los taxis no van Digo, tú imagínate Lo que es Tener que En lugar de cruzar 12 pasos Cruzar una pasarela Con cientos de escalones Donde los escalones además Son estrechos Que si caminas con tacón Pues puedes tener problemas Es decir Imagínate lo que es salir a la calle Y verte con un muro Y caminar en torno a un muro Entonces No No lo llegan a ver Y yo ahí lo que dijera Les invité Les invité Les dije Mi respuesta fue Básicamente fue Ojos que no ven Gente que no siente Dice que te llevan Si dicen que Bueno Vale, bueno Y por aquí también hay gente O sea que Bueno Todavía quedan por aquí un montón Aquí hay un montón de candidatos José Luis Es que José Luis Tiene la postura De estar diciendo A ver cuando Cuando termina ya A José Luis ya lo conozco Está ahí A José Luis ya lo conozco Está ahí No hace falta que lo mire Lo mire si de riojo La parte esa de la retina Que es donde más se ve Por lo visto Y ya Lo veo ya que dice Venga Venga que De jorda Corte curta y curta y curta y pena Exactamente Y luego estuve hablando también Con Bueno Estuve hablando con dos chicas De Beniajan Que estaban hablando De la autovía del Bancal Dos personas Que están Muy bien formadas Y están trabajando cuando al menos una de ellas me quedó claro que estaba trabajando en Inglaterra y que aquí no hay trabajo, bueno, contando la realidad. Pobre José Luis, dice. José Luis, que es capaz de llevar una agenda, que ya quisiera yo, llevarla, que tío, tremendo. ¿Y la tuya? No, yo puedo hacer una cosa al día y poco más. Vengo aquí y el resto del día estoy en el sarcófago. José Luis también me lleva a mí. Mira, Susana, Susana dice que... Hola, Susana. Te recuerdo, Susana. ¿La conoces? La hija de Susana. Ah, la hija de Susana, claro. ¿A que también te la lleva? Estará por aquí. ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Susana? Bueno, todo esto somos la gran familia de las vías, la gran familia a las que nos hemos encontrado porque iban a poner un muro y se ve que hemos dicho, vamos a ver qué hay al otro lado del muro. Y mira, nos hemos encontrado. No, Dani, hoy no voy a venir, mañana seguramente tampoco. Y bueno... Se ha hecho novia hoy. Se ha hecho novia. Ya hay... Estoy en mi casa. ¿Susana? Susana, pero si dice que le va a llevar es porque está aquí. No, 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 que a mí te dime ya otros días. Ah, va, es cierto, es cierto. ¿Ves? Susana, es que estoy... A ver, no doy ya para mucho, ¿eh? Viernes, noche, 214 días, son ya muchos martes seguidos. Son ya dos martes seguidos, los puedo aguantar, 214 martes seguidos ya es demasiado. No hay que hablar de las catenarias. ¿Las catenarias? Sí, eso es lo que hay. Para mí es uno de los problemas más grandes que trae la... Porque no, pues coméntalo. Aquí... Antonio dice... Yo cuando le corto el cable y ya está. Claro, entonces ya... Esto es muy murciano, cuando uno... Decís que otro. Claro. Echamos la culpa uno a otro. Sí, sí, Antonio es muy murciano. Sí, yo llevo la llave. Antonio quiere marchar y dice... Que José Luis quiere marchar. No hay forma, no hay forma. No hay forma. No, pero... Pero la gente quiere escuchar a Pepi, Antonio. Es que Pepi es muy carismática. Y habla bien claro. Y cuando tiene algo que contar, la gente quiere escuchar. ¿Eh? Uy, si me pilla esto a mí de joven. Le dale un abrazo muy fuerte. Ahora, ahora, ahora daré. Me presentaba ni alcaldesa. Sí, hombre... Coméntanos lo de las catenarias, ¿qué pasa? Venga, para que os vayáis con... Ya, lo sabes tú, 25.000 voltios que llevan. Pegados a un instituto. Exacto. Pegados a un instituto. Y a colegios. Y a otro colegio. Y a personas. Y espérate que se queda muy cerca de la pasarela. Y muchas casas que hay a la orilla. Exacto. Que tienen la catenaria en la esquina de su puerta. Sí, sí, sí. A ver si hay derecho a eso. ¿Sabes qué pasa? Que como el alcalde, ni Bernabé, ni ninguno de los que están ahí en el ayuntamiento... Ni su familia ni su hijo van a pasar. Tienen que pasar ni por ser la pasarela, ni van a tener las catenarias cerca. Pues por eso. Ahora a mí me gustaría que estuvieran aquí cerca. Y que vieran el problema tan grande que van a traer a Murcia. Eso no lo saben. Bueno, ya lo verán. Si es que... Dios quiera, Dios quiera. Yo... Rezamos todo a quien... No sé, a quien tengamos que rezar. Para que se quede la pasarela como otro de las cosas que han hecho los del PP. Sin uso. Dios quiera que se quede aquí. La ballestina o la ballestada o como quieran decirle. La ballestada. La ballestada, lo que sea. No hay derecho, no. Esto es una poca vergüenza lo que hay aquí. Lo que pasa en Murcia, esto habrá en pocos sitios de España. En Murcia y en España. Sí, sí. Lo que pasa en Murcia y en España no pasa en ningún sitio. Sí. Bueno. Esta... Sí. Así que... Pues nada. Que estemos casi 200.000 personas que tengamos que pasar por dos pasos a niveles que son dos estercoleros. Eso hay derecho. Si eso es una poca vergüenza, si estos son tercermundistas. Tanto el de San Pío como por este. Es que nada más que los que queremos ir andando al centro, nada más que podemos ir por este y por el de San Pío. Sucio, asqueroso, tercermundista. Y la gente y las personas mayores y los minusválidos y los niños y todo. El problema que van a organizar... Los niños y los sillas de ruedas. No lo saben todavía el problema de tráfico que van a... Como cierren aquí. Que Dios quiera, que yo juraría que no lo van a cerrar. Eso ya se verá el problema que se va a presentar aquí en Murcia. Y cuando vean los vecinos que no pueden ir ni al colegio a llevar a sus hijos ni los chiquillos del... Mira lo que te digo. Si yo tuviera un hijo ahora mismo que tuviera que pasar para el instituto por la pasarela, yo no sé. Yo no sé lo que haría. Le prendía fuego al ayuntamiento. Porque es que no hay derecho. Es que nada más que de pensar que a algún hijo mío le pudiera pasar algo ahí en esos escalones. O que alguno le empujara. Es que tiene que ser... Nena, lo tiene... Yo no me había fijado en el otro gramo. Es que eso... Nada más que de pensar en eso. En que puedan empujarse o que alguno se caiga o algo. El peligro que tiene esa pasarela. Que cuando pasen los farales para el instituto con las mochilas. Claro, por eso te digo. Como se empujen o lo que sea, es un peligro terrible. Yo te digo que es que... Vamos. Esto es... Esto es... Eso... Ya lo verás. Ahora que Dios quiera... A ver, y las acequias que hay, que están a menos de un metro. Oye, que mira, si nada más que soñamos con que no pase nada nadie, pero que se hunda. Dios quiera que una noche, una mañana amanezca la pasarela hundida. Que es lo más probable. Porque yo no sé la cantidad de hormigón que están echando ahí. Es que... Mira, mira, cállate, por Dios. Yo... Es que no me cabe en la cabeza. Los técnicos que hay, ¿dónde están los técnicos de aquí de Murcia? Una chabuza como una catedral. De otra. Una detrás de otra. Como si no fuéramos personas. Yo no lo sé. Nos tratan como... Como si fuéramos tercermundistas. Bueno, pues nada, Cecilio. Venga, vámonos. Vamos a descansar, ¿no? Sí, vámonos. Yo creo que... Queda claro la indignación. Mira, mi hermano, ¿por qué pronto coge la mochila? La indignación que la has dejado bien reflejada. Y... Y bueno, nos vamos a despedir. Dice que se venía a mi casa, ¿dónde? Como no te venías tú, no venías, estabas perdido. Sí, sí, pero mañana sabe que tiene Barcelona, ¿eh? Mañana tiene Barcelona. Bueno, vamos a despedirnos con... ¿Alguna imagen de por aquí? Sí, escucha. No, no, pero no, no, dame venga. Dime. Tenemos que preparar más cosas. Sí. Espera, espera, espera. Despido. Corto con una imagen y nos vamos. En las vías, en las vías. Gente, nos vemos mañana. Mañana en las vías no sé cómo. Y el domingo en Barcelona sé algo más del cómo. Pero ya veremos a ver, ¿eh? Todos los días en las vías. Este ha sido el ducentésimo decimocuarto día de protesta seguido. Ahora me despido de toda la gente, me despido de toda la gente y ahora me hacéis propuestas gastronómicas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Que sí, vamos a entrar. Venga. Venga. Muchas gracias a todos y sí, a ver si tenemos un buen viaje. Y fins de más. Hasta mañana. Comparte que Murcia no se parte. Comparte que Murcia no se parte. Una abrasada. Un abrazo. Hasta mañana. Buenas noches.